¿Qué tal compas? Les saluda Juan Tomás. El día de hoy les traigo la canción La Falla de mi Shungo de John Valverde. Esta canción está compuesta de los siguientes acordes. Fa sostenido menor, La mayor y Mi mayor. A continuación, la explicación. Bueno mis amigos, para esta canción vamos a empezar acá, miren. Miren, empezamos acá. Lo mismo. Miren, los acordes. Fa sonido. A La. Mi emol. A Fa. Lo mismo. Esta parte igual se va a repetir en la parte del canto. Miren, después nos vamos acá. Esta parte igual es la que dice. La Falla de mi Shungo. Pam, pam, parán, parán, pam. Es la misma, miren. Lo mismo. Los acordes van a ser los mismos, miren. A la. Miren, no es más. Voy a hacerlo un poquito más rápido, miren. Miren. Y bueno, aquí ven esta parte que es... Cuando dice Fa, 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 fa. Vamos ahí. Miren. Pa, pam, pa, 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 pam. Pa, pam, pa, 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 pa. Acordes. Acordes. Fa, 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 fa. Y de ahí vienen las partes del canto que va a hacer lo mismo. Pa, da, pa, 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 pa. Y eso sería todo mis amigos